Para mí es un profundo honor venir acompañado de ministros del gabinete de la provincia de Santa Fe, como gobernador de la invencible provincia de Santa Fe, a este acto que realmente representa muchísimo para los argentinos, que representa muchísimo para los santafesinos. En ese momento se enfrentaba un enemigo poderoso, una fuerza extranjera, una potencia militar extranjera, que claramente tenía muchas más fuerzas que nosotros. En este momento en la provincia de Santa Fe enfrentamos un enemigo que no tiene códigos, que no tiene límites, que siente que puede cruzar esos límites, pero que no se da cuenta que el Estado y que el pueblo de esta provincia, que nosotros somos mucho, pero mucho más que ellos. Hay que modificar el código penal y un menor que comete un delito de mayor tiene que ser y debe ser juzgado como mayor. No puede ser que el Estado no tenga ninguna herramienta para permitirle o no permitirle que esté libre ese menor en este momento. Una persona que mató a sangre fría a un trabajador de 23 años, eso es lo que sucede con nuestras leyes. Si un menor de edad comete un delito de mayor, que sea juzgado como mayor y para eso tenemos que reformar la ley. Tenemos que ser prácticos y tenemos que ser pragmáticos para resolver este problema que tenemos hoy en Argentina. Y entonces en esa misma reflexión tenemos que tener un parangón con lo que está sucediendo hoy en nuestro país, en lo que está sucediendo en nuestra provincia, y tenemos que defender con uñas y dientes también lo que es nuestro. Como se hizo en ese momento, defender a la producción, defender al sistema productivo, defender al campo, defender a la industria. No solo pasa por recortar recursos, ajustar y salir del déficit, que todos estamos de acuerdo en salir de un déficit que nos ha traído altos niveles de inflación. Pero indudablemente el desafío que tiene nuestro país hoy es generar un modelo productivo que nos permita tener un crecimiento económico permanente y estable en la República Argentina y eso va a ser con el campo y con la industria.